cordial saludo educando de ciencias de la salud hoy en evalúate con marlon vamos a ver integración metabólica parte 1 vamos a comenzar a coordinar todos los procesos que tienen que ver con metabolismo de carbohidratos de lípidos de nucleótidos y de proteínas bienvenidos iniciamos educando pregunta número 1 que nos plantea un paciente con deficiencia tanto en el ciclo de la aguria como en el ciclo de crepes podría presentar entonces primero vamos a interpretar el ciclo de ejes y ustedes se dan cuenta en las opciones de respuesta que nos hablan de unas relaciones lactato piruvato recordemos lo siguiente educando recordemos que si yo tengo el piruvato recordemos que yo tengo el piruvato ese piruvato puede tomar en nuestro cuerpo dos direcciones diferentes cierto una que es con oxígeno que me llevará a la producción de acetil coa y posteriormente haremos el ciclo de crepes y otra que es sin oxígeno que me llevará a la producción de lactato si me están planteando educando que tenemos una deficiencia en el ciclo de crepes quiere decir que muy posiblemente esta ruta la vamos a tener bloqueada es decir que el piruvato no se va a transformar en acetil coa y recordemos que el piruvato igual tiene que metabolizarse nosotros como seres humanos no tenemos almacenes de piruvato eso quiere decir que el piruvato irá a transformarse en lactato por lo tanto esperaremos que la relación lactato piruvato se vaya a incrementar porque vamos a tener un incremento de ácido láctico vamos a estar bien eso quiere decir que de entrada la opción c y la opción d quedarían descalificadas entonces la opción c y la opción d las vamos a retirar porque esta relación estará incrementada ahora nos hablan de la deficiencia en el ciclo de la urea recordemos que el ciclo de la urea nosotros lo realizamos para evitar la acumulación del ion amonio porque ese ion amonio se puede fácilmente destrotonar hasta amoníaco que es neurotóxico eso quiere decir que si algo me está bloqueando el ciclo de la urea vamos a tener un incremento de amónio es decir vamos a tener una hiperamonemia eso quiere decir que la opción b quedaría eliminada porque tenemos un incremento de la relación lactato piruvato hasta acá estamos bien pero nos dicen que sin hiperamonemia y si hay un bloqueo en el ciclo de la urea vamos a tener una hiperamonemia eso quiere decir que nos quedamos con la opción a como la respuesta correcta pregunta número 2 que nos dicen si una célula necesitará una ph más h podría recurrir a en esta pregunta educándose es muy pero muy importante que sepamos diferenciar cuál es esta molécula esta molécula es diferente absolutamente de una que nosotros hemos relacionado con balance energético nat ph recordemos que es diferente a nat h cuando hablamos de nat ph estamos hablando de una molécula que actúa defendiendo a nuestros eritrocitos mediante la reducción de glutatión y que es una molécula muy importante para la síntesis de ácido grasos y para la síntesis del colesterol listo entonces es una molécula que recordemos también vamos a sintetizar en el cuerpo en la vía de las ventosas y por medio de la vía málica entonces empezamos a descartar la primera que se va a ir educándose es la que nos plantea realizar el ciclo de crepes cuando yo hago el ciclo de crepes educándose vamos a generar nat h pero ese no es el que nos pregunta nos preguntan por el nat fosfatado reducido entonces no será una fuente para obtener el nat ph que nos dice la b nos habla de oxidar completamente ácidos grasos si yo oxido ácidos grasos sea la b o sea la c que nos hablan de oxidación vamos a obtener también una h listo ahora recordemos que la b no está un poco cierta porque no vamos a oxidar ácido grasos en el ribosoma recordemos que el ribosoma es importante para procesos de síntesis proteica no para colocarle ácidos grasos eso nos quita de una vez la b y la c y nos queda un enunciado que nos dice oxidar directamente la glucosa hasta ribulosa 5 fosfato que nos dice ese enunciado educando este enunciado lo que me dice es que estamos realizando vía de las pintosas porque recordemos que luego esta rigulosa por medio de una isomerasa se puede transformar en ribosa 5 fosfato entonces la respuesta correcta es la b pregunta número 3 que nos dice de las siguientes aseveraciones cuál es cierta es decir que va a ser verdadero respecto a lo que tenemos en los distractores vamos a empezar a eliminar que nos dice educando es por ejemplo la b el músculo utiliza glucosa para mantener niveles de nat ph recordemos que el músculo utiliza la glucosa para producir adb si principalmente para hacer la glucólisis para hacer el ciclo de crepes y no la utilizar para hacer nat ph porque recordemos que este nat ph no es para producir energía como vimos en la pregunta anterior por lo tanto la opción b queda descalificada ahora que nos dice la opción c la glucólisis hepática es una buena fuente de 2-3 bifosfoglicerato ojo educandos que este no es el sustrato que vemos normalmente en la glucólisis recordemos que de la glucólisis es 1-3 bifosfoglicerato 2-3 bifosfoglicerato es un sustrato que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno eso quiere decir que es un sustrato que es muy importante pero para la glucólisis de los citrocitos no para la glucólisis hepática eso quiere decir que la opción c también va a quedar descalificada nos queda la A y nos queda la D que nos dice la A los tantos la glucólisis en presencia de oxígeno es más rápida recordemos que eso es mentira recordemos que si una persona por ejemplo está en estado de anaero de anaerobiosis tendrá que hacer la glucólisis muchísimo más rápido para suplir lo que no puede hacer en el ciclo de Krebs eso quiere decir que la glucólisis en presencia de oxígeno no es más rápida es más lenta si la si la comparamos en ausencia de oxígeno entonces la opción queda descalificada y nos queda la opción correcta que nos dice que la PDH es decir el complejo piruvato de sidrogenasa permite conectar la glucólisis y el ciclo de Krebs recordemos educandos que cuando hacemos la glucólisis obtenemos el piruvato que es un cetoácido de tres carbonos y luego yo puedo intentar ingresar al ciclo de Krebs siempre y cuando tenga oxígeno y necesite energía y esto va a estar siendo catalizado por la piruvato de sidrogenasa por lo tanto este complejo es el puente entre la glucólisis y el ciclo de Krebs y nos quedamos entonces con la D Pregunta número 4 que nos dice un varón de 27 años emprende un ánimo prolongado por razones religiosas cuál de los metabolitos que siguen está alto en plasma sanguíneo después de 24 horas o educandos en esta pregunta que nos están diciendo en plasma sanguíneo no a nivel celular y es muy importante que tengamos en cuenta las horas que nos plantea la pregunta entonces estamos hablando de un ayuno que no sería un ayuno excesivamente largo como para pensar en cuerpos cetóricos recordemos que en el plasma sanguíneo vamos a tener por ejemplo muchos cuerpos cetóricos pero después del tercer día en el cuarto día en los primeros días vamos a tener cuerpos cetóricos pero no en una concentración elevada eso quiere decir que la D que muy posiblemente la que muchos pensaron no es la correcta porque fuera correcta si la pregunta fuese después de tres días de cuatro días después de 24 horas recordemos que el cuerpo está agotando su reserva de glucógeno cierto y el cuerpo está intentando es hacer beta oxidación para qué para poder producir energía para ir a hacer la gluconeogénesis entonces cuál es la siguiente que vamos a eliminar la C porque el glucógeno no va a estar alto menos en el torrente sanguíneo recordemos que glucógeno se sintetiza en el hígado y en el músculo cierto y si yo necesito glucosa porque es el caso de cuando estamos en ayuno recordemos que en ayuno es más importante producir glucosa que producir energía entonces yo voy y rompo el glucógeno pero el glucógeno no sale el torrente sanguíneo y eso hace que produzca glucosa entonces el glucógeno no va a estar alto en el plasma sanguíneo nos queda la A y nos queda la B pero educando recordemos que estamos en un proceso de ayuno y por lo tanto no tenemos glucosa entonces yo estoy rompiendo el glucógeno es cierto y estamos produciendo glucosa pero no vamos a tener el plasma sanguíneo lleno de glucosa porque la poca glucosa que yo tengo no se va a quedar en el plasma sanguíneo se va a ir principalmente para dónde recordemos que se va a ir para el sistema nervioso central y se va a ir para todo lo que es el sistema sanguíneo es decir para el sistema nervioso central y eritrocitos por lo tanto tampoco vamos a tener en un ayuno de 24 horas unas concentraciones elevadas de glucosa y nos queda la opción correcta que nos habla de ácidos grasos no esterificados y se estarán preguntando pero por qué está la opción correcta porque recordemos que después de 24 horas estamos intentando realizar la gluconeogénesis cierto es decir la formación de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos y no estoy diciendo que de ácido graso vamos a hacer glucosa porque eso es metabólicamente imposible estoy hablando de que para hacer esta ruta metabólica recordemos que cada vez que se hace la gluconeogénesis se requieren 6 atps y el financiador de esos 6 atps educandos no vayan a olvidar que es la beta oxidación de ácidos grasos eso quiere decir que después de 24 horas lo que estamos haciendo es que el cuerpo está rompiendo sus triacidliceroles y si yo rompo los triacidliceroles vamos a liberar ácidos grasos por eso se llaman no esterificados porque ya los vamos a tener libres y esos ácidos grasos van a ir a hacer la beta oxidación para producir energía y hacer la gluconeogénesis eso quiere decir educandos que después de 24 horas vamos a tener en el plasma sanguíneo una elevada concentración de ácidos grasos no esterificados ¿Qué es la gluconeogénesis? Última pregunta de educando número 5 ¿Qué nos dice? En un ayuno prolongado las siguientes vías metabólicas estarán activas excepto es decir nos están preguntando por cuál vía metabólica no va a estar activa en estado de ayuno ¿cierto? Entonces empezamos a descartar cuál es fijo vamos a tener activas en estado de ayuno la opción B la opción B nos habla de la lipólisis recordemos que cuando nos hablan de la lipólisis estamos hablando de un término general que nos está hablando de romper triacilglicéridos y nos está hablando de la beta oxidación y eso lo vamos a tener activo en un ayuno prolongado entonces la B no nos sirve y si nos está hablando aquí de beta oxidación de una vez vamos a descartar la D que nos habla de la beta oxidación de ácidos grasos que recordemos que es muy importante para suministrar energía para que se pueda hacer la gluconeogénesis nos queda la A y nos queda la C pero recuerden educandos que cuando estamos en un ayuno prolongado estamos haciendo mucha beta oxidación y recordemos que al final de esa beta oxidación estamos produciendo acetilcoa ¿cierto? acetilcoa mitocondrial y no olvidemos que ese acetilcoa mitocondrial es el sustrato que utilizaremos para hacer cetogénesis porque recordemos que después de tres días nuestro plasma sanguíneo va a estar lleno de cuerpos cetónicos entonces vamos a descartar la A porque también estará activa en estado de ayuno y nos están preguntando E excepto y nos queda la opción C que nos habla de la síntesis de proteínas posiblemente están haciendo la siguiente interpretación porque ustedes tienen claro que en un ayuno prolongado estamos rompiendo proteínas y liberando aminoácidos y vamos a tener también bastantes aminoácidos entonces posiblemente pensemos que esos aminoácidos pueden ir a ser proteínas pero recordemos que eso no es posible educándose en un ayuno prolongado si yo estoy liberando aminoácidos es porque los aminoácidos los puede utilizar para ir a ser glucosa porque no van a olvidar que en un estado de ayuno prolongado tenemos dos sistemas que son totalmente dependientes de glucosa el sistema nervioso central y el sistema eritrocitario por lo tanto los aminoácidos irán a ser gluconogénesis recordemos que 18 aminoácidos la pueden hacer la lisina y la leucina no la pueden realizar entonces no van a ir a hacer síntesis de proteínas por lo tanto esa opción C será la respuesta correcta eso es todo por hoy educando de ciencias de la salud no olviden contarnos como les fue darle me gusta al video y suscribirse nos vemos en la próxima y y y y y y